¿Qué pasa más fanáticos? Bueno, pues hoy os traigo el unboxing del Nokia Lumia 1520 Vamos a ver cómo es Antes de empezar quería deciros que este terminal se lo cambié a un compañero en el foro ayer Por el Xiaomi Mi 3, más una pequeña cantidad de dinero Me pareció buen cambio y nada, me lancé ya que es un móvil que tenía ganas de probar Así que nada, que sepáis que no es un unboxing como tal Sino que es un medio unboxing ya que el móvil pues ya está usado Lo he colocado lo mejor posible para que parezca que es como si fuese la primera vez que lo abrimos Ya tenemos la caja del 1520 sobre la mesa y bueno, voy a abrirlo para que lo veáis Bueno, como veis le he puesto el plastiquito al móvil para que parezca que es la primera vez que lo abrimos Aunque como os digo no es así Bueno, lo sacamos, ahora os enseño el móvil más de cerca Y bueno, empezamos El envoltorio es igual que en todos los Lumia Aquí viene el pinchito tapado con un plástico La bandeja para la SIM no es una SIM ni una micro SIM Sino que es una nano SIM La verdad que me ha sorprendido cuando lo he visto Pero sí, es la misma SIM que utiliza el iPhone 5 y el 5S Tenedlo en cuenta si lo compráis Bueno, sacamos cartoncito Y bueno, aquí vienen las instrucciones Y por lo demás tenemos el adaptador de corriente Como veis es un adaptador, el móvil es importado, es de Asia Y por eso viene con este adaptador Pero bueno, no os preocupéis que obviamente el de aquí os vendrá con el adaptador europeo Válido para España El auriculares, los auriculares que traen todos los Lumia Y bueno, no los voy a probar porque la verdad no me atraen mucho Y bueno, poco más Un cable de datos típico Y bueno, os enseño el terminal El Lumia 1520 tiene unas medidas de 16,2 centímetros de alto 8,5 centímetros de ancho Y 8,7 milímetros de grosor Todo ello en 209 gramos En cuanto a especificaciones técnicas Tiene una pantalla IPS de 6 pulgadas Con resolución Full HD Y una densidad de 386 píxeles por pulgada Un procesador Snapdragon 800 a 2,2 gigahercios y 2 gigas de RAM Una memoria interna de 32 gigas ampliable mediante microSD Una cámara delantera de 1,2 megapíxeles y trasera de 20 megapíxeles Y una batería de 3400 miliamperios Os voy a enseñar un poquito más el Lumia 1520 Como veis el diseño es muy muy parecido al del Lumia 925 Como sabéis el Lumia 925 tenía el marco de aluminio En este caso no es aluminio, es un cuerpo de policarbonato Pero como veis las esquinas muy pronunciadas Al igual que tenía el Lumia 925 Bueno, empiezo En el frontal tenemos el auricular, el logotipo de Nokia Y a la izquierda nos encontramos con la cámara frontal Tenemos abajo los tres botones táctiles Típicos de Windows Phone Y el micrófono Arriba tenemos la entrada para auriculares En el lado izquierdo nos encontramos con una bandejita para la microSD Y otra para la nanoSIM Tenemos abajo la entrada para microUSB Y por último en el lado derecho nos encontramos con los botones de subir Baja volumen, apagado y encendido Y el botón dedicado para la cámara En la parte trasera tenemos el doble flash LED El micrófono de cancelación La cámara, el logotipo de Nokia Y el altavoz Ahí lo veis En cuanto a materiales, policarbonato Es el mismo material del que está hecho el Nexus 5 Si no me equivoco Y bueno, una recomendación Si compréis este móvil No lo compréis en negro Porque la verdad que es un material que se mancha muy fácilmente Y vais a dejar las huellas marcadas Al que no le importe esto y le guste el negro Pues sin ningún problema que vaya por él Porque es un móvil muy muy bonito Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego